y hay técnicos como el señor rubens israel que no tienen nada que hacer maldita la cosa que hacen en méxico como césar farías tampoco tiene maldita la cosa que me ha tenido un partido no pero si juego horrible es un partido te puede aportar un entrenador de fuerzas básicas de este país pero tampoco puedes decir que no que no que no venga al país un tipo que ha ganado como técnico para traerlo así tuve una gran eliminatoria no los veo en el sorteo no los vi yo lo que digo es que le clasifican jorge alberto han que es el que tomó la decisión está muy metido normalmente con el equipo y sabe que promotor como se llamaba me molara me molara o sea me molara porque alberto conocemos alberto alberto que está viaja con el equipo viajan a ver jugadores bueno a veces te equivocas también viajaba los del américa y estaban los promotores metidos pero yo no creo que yo no creo que jorge alberto tenga un perfil de un de un directivo que necesite que lo maneje un promotor perdona pero yo sí creo que se lo maneja los aconsejan con la traer al mirón también no no la aportó nada como acertaron con lo de mohamed y fueron campeones como siempre la baraja va a estar césar farías es un técnico para venir con los blasones con las colas con blasones hay por favor que es el es de esta corriente de técnicos estudiosos de estos técnicos en venezuela no hay en serio en el fútbol mexicano ha ganado brasil pues no no hay si hay que no les dan la oportunidad a daniel guzmán de técnico es la buena es la buena a busetich dijo que no busetich les dijo de dónde los sacas busman estuvo a punto y yo digo que hay que haber un directivo que no pueden acertar por un técnico y fueron campeones merece merece el beneficio de la duda y que vean que puede aportar y yo creo que apreces un partido descalificarlo al primer partido es terrible se va a fracasar rotundamente